¡Hola a todos! Bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CSRB en español. Les saluda Wu Shuoyi desde Beijing. Los líderes chinos se reunieron a finales de la semana pasada en la Conferencia Central de Trabajo Económico para diseñar planes económicos y de reforma de cara al 2017 y buscar el progreso manteniendo la estabilidad. En esta edición de Puntos de Vista analizaremos los temas más destacados de la reunión de este año y la tendencia económica del país asiático en el año próximo. Conozcamos más detalles de la reunión a través del siguiente video. La Conferencia Central de Trabajo Económico concluyó el pasado viernes. Se trata de un encuentro anual en el que líderes y altos funcionarios fijan la Agenda Nacional para la Economía y las Finanzas de China para el año entrante. Durante la Conferencia Central de Trabajo Económico de este año se destacó la necesidad de una política fiscal activa y una política monetaria estable, lo que significa promover la reforma por el lado de la oferta, reducir la carga fiscal de las empresas y mantener el tipo de cambio del yuan chino en un rango razonable, al tiempo que se incrementa su flexibilidad. La reunión también pidió medidas para aumentar la confianza del sector privado y la confianza en el gobierno. Otro de los temas destacados de la Agenda fue el desarrollo sólido y estable del mercado inmobiliario. El comunicado publicado tras la conferencia puntualiza que las viviendas deben construirse para ser habitadas, no para fines especulativos. El gobierno utilizará la tierra, la inversión, las leyes, la política fiscal, el establecimiento de impuestos y los instrumentos financieros para alcanzar estos objetivos. Asimismo, se solicitaron más incentivos para la innovación y el fomento de la productividad. Esta conferencia es un encuentro anual que congrega las figuras políticas más importantes del país, con el propósito de definir la Agenda Nacional para la Economía China. Hoy en el estudio me acompañan Wei Qiang, director general para Latinoamérica y el Caribe del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, Claudia Morales, directora de operaciones y socia de JCR Trade Consulting. Señores, bienvenidos una vez más a Puntos de Vista. Yo encantado, gracias. Yo encantado, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Bueno, después de la clausura de la reunión económica central de la economía de China, ¿cómo ven ustedes el desarrollo económico del país asiático en el año próximo, 2017, señor Rubén? Bueno, sí, increíblemente el tiempo pasa tan rápido, ya estamos de nuevo llegando al fin de año y el año 2017 está literalmente al fin de año. Bueno, mirando hacia este nuevo año, yo creo que se puede esperar, pienso yo, un año muy promisorio, muy esperanzador. Quizás no, ya no en los términos de una velocidad vertiginosa de muy altas tasas de crecer. Como antes. Como antes. Pero sí de un crecimiento de mejor calidad, de un comportamiento económico más racional, más cuidadoso ecológicamente. Y seguramente se puede esperar una red de seguridad social mejor tejida, más fortalecida. Claro que hay que enfatizar que todo eso no va a venir solo, sino a través de un enorme esfuerzo. En ese sentido, yo pienso que se puede esperar de un año lleno de ese espíritu y prácticas reales de profundización de la reforma, a través de la cual se va a lograr que nuestra economía marche, como tú decías al principio del programa, en medio de la estabilidad con un ritmo adecuado y sobre todo de una manera más científica y más racional, dando más importancia a la calidad y a la eficacia. Bueno, en la reunión central de trabajo económico de China de este año se han publicado tantos metas sobre su labor económica del año próximo. Claudia, ¿cómo ve usted el desarrollo económico de China en el año próximo y también cuáles han sido los puntos que le han llamado más la atención? Bueno, considero que es importante entender primero cuál es la tendencia global frente a la economía para saber cómo se va a enfrentar China y qué vamos a esperar de China para el próximo año. Sabemos que desde el 2008 la economía mundial se encuentra en recesión y aún se encuentra en proceso de estabilización después de todas las crisis sufridas en esa época. Desde el año pasado y desde hace unos años China, como ustedes han dicho, ha tratado de estabilizar su crecimiento pasando de un 6.9% que estuvo el año pasado a lo establecido para este año que es entre el 6.6 y el 6.7%. En general podemos decir que la recesión continuará el próximo año a nivel internacional, esto debido a dos puntos principales. El primer punto es respecto a las bajas retribuciones o a los beneficios empresariales que están recibiendo las compañías, especialmente en Europa y en Estados Unidos. Esto debido a que las empresas ya no están recibiendo los mismos beneficios en ganancias, lo que conlleva que tienen que cerrar fábricas, tienen que despedir empleados o tienen que hacer reformas para poder perdurar en el mercado. Y el segundo argumento del por qué se cree que habrá recesión el próximo año es debido a los bajos precios que están sufriendo las materias primas. Los precios han caído abismalmente y China tiene mucho que ver con esta caída de los precios, ya que sabemos que China, por ejemplo, es consumidor casi del 50% de las materias primas en metales, lo que quiere decir que al haber más demanda, menos demanda, perdón, ahí la oferta tiene que ajustarse en sus precios, haciendo más competitivo el mercado y un poco más difícil el competir. Sin embargo, como ustedes lo han dicho, se espera un año un poco más estable, también se extiende a un crecimiento del 6.5%, pero eso quiere decir que China ha aceptado un crecimiento paulatino y que va acorde a su capacidad. Las reformas que ha hecho el gobierno chino han tendido al mejoramiento de su calidad de vida de sus habitantes. De todas maneras, por ejemplo, este año también las importaciones y las exportaciones se tendieron a modificar, las importaciones bajándose casi en un 30% y las exportaciones en un 2%, lo que quiere decir que el gobierno tiene muchas expectativas para el próximo año y ha tendido a estabilizar su crecimiento. Entonces, vemos un próximo año muy próspero en el sentido de estabilización en su economía. También China seguirá adelante con sus reformas estructurales del lado de la oferta en el año próximo, en el 2017. Entonces, ¿en qué armas reformas a lo largo del año próximo en este sentido, señor Ove? Bueno, de acuerdo con el espíritu y la letra misma del documento de la última conferencia sobre el trabajo económico del Comité Central del Partido Comunista de China, yo pienso que entre las máximas prioridades figuran, por ejemplo, las prioridades de reforma. Figuran, por ejemplo, unas políticas y medidas conducentes a estimular mejor las iniciativas empresariales, los emprendimientos de negocios, crear un ambiente favorable para ello. Como, por ejemplo, muy importantemente, cortar las trabas procráticas, esos engorrosos procedimientos de permiso, de autorización, que vienen a ser obstáculos irracionales para los emprendimientos, para las actividades de negocios, actividades económicas en general. Yo estaba contando con Claudia, preguntándole si este gran esfuerzo que nuestro gobierno ha venido haciendo desde hace un par de años, en ese sentido, ha dado buenos resultados. Parece que no es precisamente la opción más destacada suya, pero yo creo que eso hace ver que el año próximo en esta área enfrentamos tareas todavía muy pesadas. En segundo lugar, yo diría que hay que destacar la reforma en el sistema tributario impositivo, no solamente, tanto en cuanto a las grabaciones, a las recaudaciones sobre las operaciones, las ganancias empresariales, para crear un espacio más favorable, más amplio, de más alto grado o nivel de rentabilidad empresarial, y también en cuanto a una más correcta distribución de ingreso fiscal y el reparto de responsabilidades entre el gobierno central, gobierno nacional y los gobiernos locales. De tal forma que todas las partes involucradas en las actividades económicas, en el tema del desarrollo puedan sentirse adecuadamente o lo suficientemente incentivadas a hacer las innovaciones que el gobierno nuestro está haciendo fuertes exhortos a hacer y emprender negocios al fin y al cabo. En tercer lugar, yo pienso que se debe destacar el tema del sector agropecuario, donde habría que crear, habría que establecer un sistema de distribución, de adquisición, distribución y almacenamiento estatales de los granos, tal que permita que los agricultores realmente se sientan más incentivados, más motivados a dedicarse a producir los productos de mayor calidad, de mayor sofisticación, cosa que hasta la fecha yo pienso que todavía deja bastante que desear. Sí, usted tiene mucha razón. Claudia, ¿usted tiene algo para agregar? Sí, quisiera complementar aquí cuando me preguntaron de la burocracia. Yo quiero hacer énfasis a que los procesos tal vez en las compañías estatales se han aumentado, es por las fusiones que ha incentivado el gobierno. En las grandes compañías como Cementeras se han fusionado para reducir la capacidad excesiva con que contaban anteriormente esas empresas. Entonces, al hacer la fusión de este tipo de compañías, tal vez los procesos se demoran un poco más y hay un poco más de lo que diríamos burocracia por el miedo a tomar decisiones que no estén a corte con los nuevos objetivos de las compañías. Es por eso que tal vez yo no vería como tan inmediato las soluciones sobre la burocracia en las compañías. Bueno, vamos a ver. Los datos de 2016 muestran que a pesar de un yuan, la moneda china más débil, la economía de China se ha mantenido bastante fuerte en el año 2016. Y muchos analistas creen que el crecimiento económico de China en el año que está por terminar sería mejor que lo esperado, que lo calcula el mercado. Entonces, ¿cómo concluye usted, señor Ove, este año que está por terminar? ¿Y cuán difícil fue alcanzar este objetivo de crecimiento de un 6,5% a 7%? Bueno, mi conclusión personal es que ciertamente este año está terminando normal. De hecho, bastante mejor, como tú dices, de lo que mucha gente esperaba al inicio del año, por ejemplo. Pero yo quisiera indicar que a los pesimistas que especulaban mucho hacia la baja la economía de este año, tampoco les faltaban razones para hacer permisos, porque es una realidad que la presión a la baja a lo largo de todo el año ha sido y sigue siendo, de hecho, tremenda. Tanto esto como consecuencia de una serie de factores, tanto exógenos como endógenos. Hacia el interior, la economía china ya ha entrado desde hace varios años en lo que se ha dado en llamar la nueva normalidad, cuyo rasgo más característico es que ha dejado de crecer a esas tasas espectaculares, cercanas o superiores, inclusive, a los dos dígitos. Es decir, este cambio produce, desde luego, un ciclo de nuevas transformaciones, sobre todo eso. Y eso genera, a su vez, necesidades de readaptaciones, muchas de las cuales han de ser dolorosas, pero indispensables y absolutamente necesarias. Y el gobierno ha sabido empujar, ha sabido orientar, más bien, correctamente nuestra sociedad en conjunto, en los reajustes, en las readaptaciones, para adoptando una serie de nuevas conceptualizaciones y nuevas políticas, todo bajo, todo bajo, con estricta adhesión a los nuevos conceptos de desarrollo, concepto de desarrollo innovador, desarrollo coordinado y balanceado, desarrollo verde, cuidadoso en lo ecológico, cuidadoso, perdón, desarrollo abierto y desarrollo inclusivo. Y todo eso ha dado, como ha resultado, paulatinamente, en que este año 2016, en vez de, en vez de, la economía de este año, en vez de caer abruptamente, todo lo contrario, ¿no?, está presentando, sobre todo en el último trimestre, un repunte bastante alentador. Pero ha sido un año difícil, ¿no?, no es, nada es, nada es fácil. Y, 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 y por eso, el gobierno ha visto el panorama general con claridad, con visión estratégica, y a través de esta última conferencia económica, se espera que el año próximo se profundice la reforma, para que las cosas vayan marchando sobre rieles todavía más, más, más correctos y más, más fluidos. Sí, hemos visto que la moneda china, el yuan, está debilitándose, sin embargo, la economía china no está muy afectada por el resultado, la, la influencia de esta bajada. ¿Qué quiere agregar en este sentido, Claudia? Se considera que esto se debe a dos puntos importantes. El primer punto es la internacionalización del yuan en este año, como moneda ya de reserva federal para muchos países, y ya están dándose a conocer el yuan, que anteriormente no era conocido a nivel mundial como una moneda fuerte. Y el segundo argumento, para que la economía no haya caído abrismalmente este año, es debido a que el gobierno ha incentivado el consumo interno, no depender únicamente de las ventas internacionales, sino incentivar a los, a su propia población a consumir sus productos. Entonces, es por eso que considero que la economía, a pesar de las, de las, de los pesimistas del año pasado, la economía no se vio tan afectada este año. Bueno, el gobierno central ya se ha fijado varios temas, como por ejemplo, la disminución de la capacidad del almacenamiento y del apalancamiento financiero. Con todos estos mentes, metas en la mente para el año 2007, será otro año de desafío. Sí, yo creo que sí. Va a ser un año de muchos, muy graves, colosales en algunos renglones, los desafíos. Para empezar, hay que señalar que la situación internacional, todos vemos, ¿no?, todo lo que ha venido ocurriendo, sobre todo en este año, está presentando una incertidumbre, imprevisibilidad mayor, ¿no?, que nunca. Y luego, las tareas de la reforma al interior del país van a, siguen siendo gigantescas y muy, muy delicadas, toda vez que atañen a los puntos más neurálgicos, más sensibles, ¿no?, del tejido socioeconómico. Como nosotros solemos decir, solo medio en broma, que lo que quedan por roer son los huesos más duros, ¿no?, porque lo fácil ya está hecho, ¿no? Las tareas futuras son las más delicadas. Hay que manejarlas con muchísimo cuidado. Pero, por otro lado, yo creo que también hay oportunidades y condiciones ventajosas a tener en cuenta y a hacer y aprovechar bien. relativamente buen ánimo, económicamente hablando, del 2016, es una, porque cimienta una base bastante sólida para los emprendimientos del año que viene, en los términos de la reforma. Pero yo creo que la más fundamental es el, este, muy fuerte, determinado liderazgo, ¿no?, que ejerce el partido, ¿no?, el partido, el gobierno dirigido por el Partido Comunista de China, que tiene una mega, una gran estrategia de gobierno bien elaborada, multifacética y bien integrada, y tiene una capacidad probada de convocar y formar consensos nacionales. Yo creo que esta es una ventaja con que cuenta el país para llevar a buen puerto la navegación de, como decimos gráficamente, la barca de la reforma a lo largo de 2017. Sí, la economía china comenzó a desacelerarse hace un par de años, no solamente este año. Y algunos economistas han comentado que para ellos la economía de China ha llegado al punto más bajo de la denominada desaceleración económica de China como la forma de L, bajar la velocidad y mantenerla a nueva velocidad. ¿Ven ustedes alguna relación entre la desaceleración y las reformas estructurales, o no? Claro, la relación es definitivamente directa, ¿no?, entre la una y la otra cosa. Sí, en efecto, con la denominación de la nueva normalidad, se quiere decir que nuestra economía ya ha entrado en una nueva etapa de desarrollo donde los objetivos perseguidos, en vez de masivas inversiones en activos fijos, como se hacía antes, antes de ser elevar el nivel y la calidad y la eficacia, la eficiencia de nuestra economía. Para hacer eso, claro que hace falta una reforma que apunte, antes que nada, a la disminución o la reducción de la sobrecapacidad productiva que se evidencia mucho, por ejemplo, en el sector de acero y de carbón. Son los casos más destacados, quizás. Y también el tema del despalancamiento financiero, bajar el nivel de endeudamiento, ¿no?, como una forma de sortear los riesgos, sobre todo los riesgos de carácter sistemático, del conjunto del entalimado económico chino. Y luego esto de... Yo siempre insisto en que hay que dar más incentivos para que el sector empresarial, tanto de tamaño grande, como las empresas estatales, a través de su reforma propia, como también los de tamaño mediano y pequeño, hasta las microempresas, se sientan más incentivadas, más... que vean más rentable, ¿no?, hacer los negocios. Entonces, para atravesar bien, sin mayores contratiempos, por esta etapa de la letra L, la única vía yo creo que es a través de la profundización y creciente de reforma. Claudia, para usted, ¿cómo ve la nueva normalidad económica de China y cómo ayudaron las reformas a aliviar los efectos que trae la realización económica? Ok. Hemos visto que el gobierno chino ha realmente aceptado un crecimiento paulatino y estable frente a su capacidad de producción a nivel de país. sabemos que sus políticas han estado enfocadas en gasto público e inyección de capital para inversiones. Hemos visto también algunos resultados durante este 2016 de cara a las reformas que ha hecho el gobierno. Por ejemplo, la calidad de vida de sus habitantes ha mejorado en el manejo mejor de las pensiones para las mayores y segundo, el acceso al Internet a más población, ya llegando a un 51.7% de su población, lo que quiere decir que está incentivando a la innovación y a incrementar su cesta exportadora, incrementar productos de calidad para ofrecer al mundo. Asimismo, podemos ver en resumen lo que el presidente quiso transmitir durante su discurso en el G20, donde se decía que se buscaba hacia una economía mundial inclusiva, innovadora y que estuviera interconectada. Quiere decir que está enfocado a que su economía sea realmente inclusiva y que todos estén incluidos, perdón la redundancia, en el crecimiento del gobierno. De todas maneras, vemos que el gobierno se ha hecho las reformas correctas para un crecimiento sostenible durante el tiempo. Y frente a la actual situación económica y la perspectiva de China en el año próximo, ¿qué pueden esperar los países latinoamericanos para una relación comercial entre ambos lados, mientras durante tantos años creciendo con mucha rapidez esta relación comercial, señor B. Bueno, la cooperación chino-latinoamericana ciertamente está enfrentando un momento crucial, unas oportunidades excelentes de ir superando una etapa pasada para abrir nuevos horizontes de cara hacia el futuro. Me refiero sobre todo también al cambio de modelo, en vez de basarnos excesivamente en el intercambio entre mercancías o bienes chinos y materia prima latinoamericana, podemos ascender de nivel para aumentar la... para estrechar nuestra cooperación en la... para aumentar la capacidad productiva. En ese sentido, la buena noticia es que el gobierno, por el lado del gobierno chino, existe plena voluntad política y hemos elaborado una estrategia bastante completa y multidimensional para cuya implementación, la voluntad política china, está reflejada, entre otras cosas, por ejemplo, en la más reciente visita, en noviembre, del presidente Xi Jinping a América Latina, en la tercera jira suya en el espacio de apenas tres años, ¿no? Y también en el lanzamiento de un... de la... de una... actualizada versión de documento de la política china hacia América Latina. Claudia, usted siendo colombiana y latinoamericana, ¿qué perspectiva tiene sobre esta relación comercial bilateral? Como latinoamericana, es para mí un orgullo el que el país asiático china ya esté mirando con otros ojos a nuestra región. No es solo una región donde, como lo decíamos, donde solo se abastece de materias primas, sino donde pueden realizar inversiones directas, inversiones que favorecen tanto a los chinos como a la región en Latinoamérica. El crecimiento de la cooperación entre América Latina y China ha crecido durante los 15 años abismalmente, pero, como decíamos, la sola cooperación en comercio de materias primas está llegando a sus límites. Es momento de pasar al otro lado donde haya una cooperación integral. Y, como hemos visto, la agenda política de China ha estado bastante interesada en visitar nuestros países para no solo afianzar la relación comercial, sino también política y gubernamental a fin de crear una alianza estratégica. Pero es importante aclarar que América Latina, a pesar de tener esta ventaja competitiva, tiene que crear más ventaja para China al invertir en esta región. Tiene que crear cooperación entre sus países, no limitarse que puedan hacer acuerdos bilaterales entre un país en Latinoamérica y China. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nosotros no contamos con la infraestructura para satisfacer los requerimientos de China. Es por eso que es súper importante que se continúe con las cooperaciones como Alianza del Pacífico, Mercosur, y que ellas sean las encargadas de negociar con China. Muchas gracias a ustedes por acompañarme en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Con todo gusto. Gracias.